El COVID-19 en su segunda ola parece que no va a dar tregua en cuanto a los afectados en nuestra localidad se refiere y el personal del Ayuntamiento de Puerto Real tampoco se ha podido escapar a los contagios. Tres trabajadores se encuentran actualmente en cuarentena por positivo en coronavirus con uno más sospechoso a la espera de los resultados. Todo ello ha obligado al Ayuntamiento de Puerto Real activar el protocolo de actuación municipal el cual se encuentra en marcha desde el pasado viernes cuando se tuvo conocimiento de la situación. Este protocolo establece que se debe localizar a los trabajadores que han mantenido contacto estrecho con los positivos así como todo aquel personal de riesgo que haya estado cercana a sus áreas o en estrecho contacto. Con ello desde el consistorio se ha decretado teletrabajo para trabajadores del centro administrativo municipal y casa de la juventud que se han visto afectados. Un protocolo que se ha seguido rigurosamente desde el Ayuntamiento cuyas fuentes consultadas han enviado un mensaje de tranquilidad a la población que podrán seguir haciendo uso de los servicios básicos mediante cita previa y con los números de teléfono y extensiones publicados en la web municipal. Desde primera hora de este martes las dependencias de los trabajadores afectados pasarán a desinfectarse para evitar nuevos contagios mientras que los trabajadores con contacto directo o estrecho guardarán cuarentena para evitar nuevos contagios. Todo ello se expondrá en el Comité de Local Seguridad y Salud convocado extraordinariamente este martes para dar cuenta de todos los pasos que se han dado durante estos últimos días.